y la invitamos a interpretarla y a continuación les pido que cerramos con un fuerte aplauso Bueno, yo sabía de la historia de Abuela hace tiempo y escuchaba el nombre de Estela de Carlotto pero nunca en realidad supe bien cuál era su historia personal hasta que un 23 de marzo de este año me levanté y prendí el canal de encuentro bueno, vi un documental escuché su historia después me puse a investigar y leí me parece que es un ejemplo a seguir de fortaleza de fe y de esperanza y realmente apoyo apoyo esta tarea y bueno escribí esta canción que se llama Despierta Guido y es a su nieto y a ella la estrella se levantó y como todas las mañanas caiga el sol nunca se posen su ventana Sale de su casa y barra en la vereda Buscándote hasta debajo de las piedras Camina y camina por la vaga en la herida Esperando encontrarte en algún lugar conmigo Son años de desdignación, de bronca y de dolor Pero nadie va a ser más fuerte que su fe y su amor Desperta, guido, despierta allá donde estés Quizás con otro nombre te roban hoy Las almas seguras, pero eres hijo de un corazón noble Despierta, guido, despierta allá donde estés Convertido en tu nombre Los años pasan y marchitan las flores Vienen en esperanza los corazones nobles Confises de la muerte y de la destrucción Te abatieron de los brazos de tu concepción Esta es la parte y la devuelta de tu historia No dejes que la impunidad grite victoria Quedan tantos recuerdos que todavía no viviste Y los martes y las charlas son solo añoranzas tristes Nunca pudiste corretear a las palomas Y jugar con tu abuela Ni reírte de sus bromas Despierta, guido, despierta Allá donde estés Allá donde estés Quizás con otro nombre te roban hoy Las almas seguras Pero eres hijo de un corazón noble Despierta, guido, despierta Allá donde estés Allá donde estés Convertido en tu nombre Los años que pasan y marchitan las flores Pero no tienen esperanza Los corazones nobles Las penas se levantan con una sonrisa en la cara Algo le dice que será un día Hay nubes rosadas Quizás la cruces cuando el sol salga a tu ventana Y regales un abrazo Y de las obras que te aman Aplausos 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 Aplausos